Y esto va dedicado principalmente a los niños. Control. Cuentan las abuelas que en el mundo antiguo cazaban y pescaban, sembraban y cosechaban. Que los niños jugaban imitando a los pájaros el andar montuno del puma, descifraban los mensajes del charu en su alado caminar. Cuentan las abuelas que en el mundo antiguo no había basurales, ni autopistas, ni represas, ni papeleras que agredieran la tierra. Que los espíritus de los antepasados recibían placenteros las ofrendas de mudá y mote, aves y animales. Cuentan los abuelos que en el mundo actual las excavadoras vaciaron la cuna de los ríos y sus voces se apagaron trituradas en represas. Que se fueron los peces con sus risas y un silencio de muerte inundó los valles y montañas. Llora el corazón de las nubes y su llanto se une al grito desgarrador del Nien, prisionero en las represas. Bajan por los pueblos y los valles inundando poblaciones. Llora el corazón de las nubes, lloran las mujeres y los hombres, los sembrados perdidos bajo el agua. Los niños se preguntan ¿Por qué los dueños del control, los que tienen el control de la moneda, han terminado con la vida de los espíritus del agua? Los que tienen el control han tomado el control de los bosques, de los ríos, de los lagos, de los mares. Han tomado el control de la vida. Los niños se preguntan si los dueños del control podrán controlar el día y la noche. Sus ojos inocentes, impregnados de día y de noche, preguntan al abuelo. Preguntan al abuelo, preguntan a la abuela, ¿Seguirá dando vida el fuego vivo del Padre Sol? ¿Seguirá dando vida la abuela Luna? ¿Agunará nuestros sueños de paz? ¿Y tus sueños de paz, abuela, dónde están? Los ojos inocentes, impregnados de lunas y de soles, entran en el círculo infinito de la vida. El corazón de las nubes, el corazón de las nubes ha secado sus lágrimas. Los hombres y mujeres, impregnados de lluvias, de soles y de lunas, escuchan el mensaje de los bosques, de los ríos y los mares. escuchan el mensaje de las curas, de las piedras de cita. Rompen el control, rompen el control generador de la muerte. Los soles y las lunas sonríen y los niños duermen en paz. Chato May. Muchas gracias. Muy bien. Para continuar, vamos a concluir la primera etapa de esta jornada, solo diciendo que en nuestra labor, como docentes, como padres, hijos, ciudadanos, abordar el tema de la identidad como un elemento central dentro de la educación patrimonial. y como el detonador del sentido de pertenencia y de las competencias relacionadas con la apropiación cultural. Considerar estos elementos y estas competencias es indispensable para elevar el nivel educacional de nuestro sistema. Muchas gracias y se les invita al Frontier del Museo para la segunda etapa de esta muestra. Bueno, a continuación vamos a participar en la ceremonia de instalación de piedras tacitas que gracias al aporte de un empresario es el señor Mauricio Yaco de familia Longhi y ya las tenemos acá y el apoyo del municipio de Quilpue. Y bueno, debido a lo mismo, el señor Mauricio Guillembre nos envía una carta en representación, ¿cierto?, del concejal Cristian Cárdenas. El saludo, ¿cierto?, por la jornada de educación padrimonio y educación operada regresa el día viernes 30 y lamentar no poder asistir a esta ceremonia expresa su formal excusa por tener compromisos propios y agendados con naturalidad. En representación del señor alcalde asiste el señor Cristian Cárdenas concejal de Quilpue. Le invitamos al señor Cárdenas que en el exterior, en las piedras tacitas, nos pueda dar su palabra respecto a cuál es la importancia de este museo, cuál es la proyección que puede tener este museo para la comuna de Quilpue mediante el municipio. Así que agradecemos, ¿cierto?, la participación en esta parte y nos falta el archivo digital, ¿cierto?, de la pequeño detalle. sabemos que hay... Bueno, Bruce nos va a hacer entrega del archivo digital antes de poder salir al exterior. Gracias también a la radio Valentín Letelier por su aporte y su apoyo a esta actividad. La radio portales que también está transmitiendo en directo. Así que invitamos a Ricardo porque nos va a hacer entrega oficialmente de un archivo digital que va a estar acá presente. Vamos a hacer breves. Seres de autoridades, municipales y colegios en el cual nos encontramos y del museo. Para la agrupación de investigadores del Marga Marga llamada John Katkipay como un plonco antiguo de esta zona es un privilegio estar presente en esta ceremonia y ser parte de la misma en un lugar más aún importante por su abultado desarrollo histórico y la tradición existente en esta zona tributaria de asentamientos preincásicos sometida a la mano altoperuana luego a la hispana y organizada posteriormente como entidad público social en la figura del desaparecido poblado San José del Marga Marga. Hoy nuestra presencia como investigadores y agrupación dice relación con dos aspectos. El primero es el sentimiento de apego que manifestamos por medio de nuestra actuación con la historia la indagación difusión y puesta en valor de las antiguas vivencias convertidas en pasajes históricos y que se han transformado según el paso del tiempo en las bases que sustentan nuestro desarrollo como pueblo y cultura arraigada en este terruño perdido entre los más diversos rincones del país. Esta vocación histórica e investigativa es la que nos motiva a participar en instancias tan valiosas como la que propicia este museo en el que hoy nos encontramos reunidos el cual ha nacido una tímida idea silenciosa soterrada y que de repente ha emergido dando frutos insospechados según pasan los días manifestaciones de germinación de un proyecto que personas de mente abierta progresista e instruida de manera real han sabido apoyar potenciar y valorar eficazmente. La creación o desarrollo de un museo como este que hoy existe tradicionalmente conlleva la instalación como anexo de un archivo donde muchas veces las piezas de este último abandonan los cánones archivísticos en el que están inmersos y se normalizan a través de la museografía convirtiéndose en objetos de apreciación y estudio que va más allá del contenido apreciable de manera externa de su escritura en el caso de un registro notarial por ejemplo o la composición de colores en el caso de un óleo o simplemente otra característica relevante o que resalte como principal a los ojos de un simple lector. De esta manera la agrupación ha querido colaborar en establecer un archivo bajo el amparo de este museo de los perales. Hoy con esta idea de archivo damos el primer paso el cual se corresponde con la primera de una serie de entregas correspondientes a un cúmulo de materiales todos de uso público los cuales serán una base importante para la enseñanza y aprendizaje efectivo de los menores que asisten a este centro educacional y un cúmulo de fuentes para los más diversos investigadores de distintas disciplinas como una forma de estar a tono con los parámetros modernos al establecimiento de un archivo bajo la forma virtual o digital del mismo esta primera entrega de materiales fundadores de este repositorio consta en total de más de 30 DVDs agrupados en colecciones que abarcan diversas materias entre las que contamos la arqueología los pueblos originarios el descubrimiento la conquista la colonia independencia de Chile revolución de 1891 división político-administrativa de la zona pero también tiene relación con las tierras vecinas y que conforman la actual provincia del Marga Marga todos como ya expuse materiales de uso público con fines investigativos y educacionales de la entrega que hacemos destaca la colección referida a documentos relativos a la historia del Marga Marga la cual agrupa una serie de documentos administrativos gubernamentales municipales eclesiásticos y privados los cuales dicen relación con historias registros y actuaciones realizadas en estos reductos regados por el antiguo río de las minas todos estos documentos en su mayoría cumplen con el estatus de ser público por tanto su tenencia y difusión se ampara por la garantía constitucional consagrada en el artículo 8 de nuestra carta fundamental por tanto lo que hoy hacemos es por medio de nuestro esfuerzo colaborar con los diversos centros del Estado poniendo a disposición de todos los habitantes de la localidad y del país ¿por qué no? sus archivos y documentos oficiales que contienen cada uno un pedacito de su vida y su historia por tanto reflejan lo que es de cada uno y así estos documentos que entregamos son de todos los que nacimos y habitamos en esta zona del país este conjunto colecciona que hago referencia tiene además un valor agregado en esta primera entrega se incluye un material de extraña ubicación en nuestra zona digo extraña pues el misticismo como en muchas cosas que ocurren en Quilpue desde su fundación ha cubierto de un dudoso velo superadero se trata de una cantidad ínfima por ahora de las actas del Consejo Municipal de Quilpue de principios del siglo XX las cuales se cuenta desaparecieron en su totalidad quemadas en un incendio sin embargo existen trabajos históricos posteriores a dicho suceso que las trata y de esta manera logramos hallarlas y saber su historia lo que hoy entregamos es una parte de estas actas desaparecidas y que físicamente se encuentran desde el año 1973 en el Archivo Nacional Histórico de la Capital de esta manera con esta colección entregamos o devolvemos por medio de una imagen digital parte de las actas esfumadas y hoy reconstruidas de esta forma las cuales retornan a su lugar de origen a manera de conclusión no sé expandirme más allá de lo pertinente en esta abridísima intervención solo quiero y queremos como agrupación destacar que esto que entregamos hoy en la forma de 10 DVDs por ahora es solo un primer aporte vendrán luego muchos más hasta complementar todo el material existente del Marga Marga y formar un gran repositorio histórico cerca de la vida de este valle por solo nombrar los conjuntos bibliográficos y archivísticos me detengo en los títulos que hoy se entregan Chile Precolombino Primera Serie Arqueología de la zona de Quipue 4 volúmenes Chile Precolombino Primera Serie Arqueología del sector de las cenizas 5 volúmenes Chile Precolombino Segunda Serie Tahuantinsuyo Historia 10 volúmenes Chile Precolombino Segunda Serie Tahuantinsuyo Territorio 5 volúmenes Colección de documentos inéditos para la historia de Chile Primera Serie constituye sus 30 volúmenes más el índice La historia de la educación en Chile Primera Serie de 33 volúmenes Descubrimiento Conquista y Colonia Primera Serie con 49 volúmenes La historia social de Chile Primera Serie Las clases sociales 18 volúmenes Diccionarios Biográficos Históricos y Geográficos Primera Serie Diccionarios Biográficos Históricos 10 volúmenes Y la colección de actas municipales de Quipue Primera Serie Un volumen por ahora extraído del archivo nacional año 1902 a 1907 Con todo al finalizar la intervención a nombre de la agrupación agradecemos la invitación que nos ha cursado por parte del director del museo señor Andrés Miranda y la directora de la escuela Santiago Bueras señora Alejandra Salas y aprovechamos de convocar a los investigadores e historiadores que de manera seria sincera y dedicada desean participar de esta agrupación contribuyendo con su esfuerzo a la recuperación de la memoria real histórica y fáctica del Valle del Marga Marga así como también invitamos a las autoridades a brindarnos el espacio que necesita un investigador para realizar su trabajo y obtener de las mismas la información que es pública y que es la historia nuestra de todos los habitantes de esta zona se nos entrega entonces esta primera serie ojalá se pueda aprovechar y que es muy agradecido del aporte cierto esto es un material público así que porque los niños sobre todo estaban haciendo preguntas antes de que salgamos mi nombre es Jaquín Aguirre y soy del colegio Gabriel Mistral de la Reduca y tengo mi última pregunta de la piedra esta cita ¿por qué si te dan piedra esta cita? esa es mi pregunta pero a lo mejor sería más pertinente que el niño con los niños fueran ahora al el patio porque vamos a hacer justamente la ceremonia de la piedra esta cita así que invitamos claro ¿puedo hacer otra pregunta? ¿puedo hacer otra cita? pasamos entonces a la ubicación de las piedras de la cita para la sanación humana también queremos dar a conocer que existen emprendimientos locales hay organizaciones juntas de vecinos que están disponiendo sus trabajos y la exposición de oro que va a estar permanente en este lugar solamente solamente la canción de la madre de la madre y el hombre con el hijo de la madre de la madre y el hombre que va a estar en el padre que va a estar en el padre claro Gracias. 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 ¿Me escuchan adentro? Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Bajo. Ya. No sé si algo se escucha. Sí, se escucha. Qué bien. Bueno, estamos acá afuera ahora. Pasamos a otra etapa y casi final porque nos queda todavía el cóctel. Donde se van a degustar las empanadas preparadas justamente en el horno de barro. Acá. Bueno, invitamos a Marco. No sé si alcanzó a llegar el señor Maldición, Draco. Porque esto es para decir, pero va a estar muy bien, pero la máquina sigue. Y al concejal Cárdena que nos acompañe. Marco Moscava, necesitamos acá. Sí, los concejales, ¿no sé si están acá, presente? Señora Roxana, Don Rigierto, Neira. No, estamos afuera. Estamos aquí afuera todos los invitados. Se escucha adentro, pero estamos afuera. Ya, la señora Roxana Sepúlveda. Colocamos acá. Marco, por favor, va a hacer una referencia. Los niños también hacen una consulta respecto a las casitas, así que a mí se puede explicar brevemente. Bueno, acá estamos con Marco Moscava, la agrupación Tacita. Él nos va a dar una referencia en general y después vamos a descubrir esta pieza. Quisiera agradecer la invitación a esta ceremonia y a felicitar a la escuela, al directorio, a los profesores por la voluntad que han tenido en este sueño que es del museo. Andrés, a todos los participantes en general, porque gracias a ellos se ha costumbrado a algo que existía, estaba presente en la realidad de la cotidianidad, en los escuelos, pero que no era valorado como se está hablando hoy día. Gracias al trabajo que han hecho los profesores de esta escuela, los alumnos de esta escuela tienen mayor conciencia de lo que es su identidad, de lo que es su legado, de lo que ellos tienen como registro arqueológico en este territorio. Estas piernas Tacitas son testimonio de las primeras ocupaciones humanas de este territorio de Chile. Son el primer vínculo del hombre con la tierra. Antes de las piernas Tacitas, los hombres eran nómades. No están asentados mujeres fijos. Y con las piernas Tacitas, eso no cambia inmediatamente. Es un proceso en el cual ellos empiezan a generar circuitos económicos. Van a decir, yo trabajo esta temporada y año siguiente vuelvo a ningún lugar. Eso es tener un vínculo con la tierra. Ese vínculo con la tierra que nos da el trabajo, se ha mantenido en los perales de distinta manera. Las viñas, el proceso productivo de las vícolas, etc. Y eso ha salido con mi vínculo en el bosque nativo. La gran trabajo, la gran labor que ha hecho la escuela de los perales es poner en valor esas dos cosas. La identidad rural y el respeto por el bosque nativo. Y las piernas Tacitas son una forma de entender eso. Cómo el centro histórico se relacionó con el medio ambiente. Cómo se trataron respetuosamente. Cómo fue sustentable aprovechar esos recursos. Yo quiero agradecer nuevamente a la dirección de la municipalidad y a toda la red de apoyo, que es bastante grande. Uno de ellos miembros, uno de los grupos Tacitas y la comunidad del CAI por la oportunidad que nos han dado. Andrés. Quisiera, por último, invitarlos a todos ustedes a que vean la página tacitas.cl, reconocer aquí en la autoridad, que se completan los concejales aquí presentes, que ellos nos han apoyado siempre en todo lo que se ha hecho. Hay una tremenda batalla, una tremenda lucha por defender el sector norte. La película Madre y Madre está inspirada en eso. El tema de tierra no se vende y otras cosas. Está sacada a contexto si no se entiende que se refiere o está inspirada en el fondo del carnet. Y la película también, la experiencia de Cláudio y Marcelo, tiene que ver con lo que ellos conocieron en terreno, su investigación para hacerse fundar, entre otras cosas, en el parte natural, donde ellos enteran esta cita, en el museo en situ. Y eso ha permitido que actualmente, en este momento, en estos días, la comunidad en general pueda replantearse respecto a cómo entender cómo lograr este patrimonio. Y podemos entender incluso que este patrimonio identitario puede ser de sustento para iniciativas sustentables de turismo de terza especial. Gracias, José Andrés. Muchas gracias. Bien, invitamos a los concejales presentes para que se coloquen. Bien, allá detrás de las piedras, ¿cierto? Porque vamos a hacer la ceremonia de hoy. Y alumnos, si pueden participar, los míos. profesor Alejandra. Alumnos del Colegio Santiago Buenas. Por ahí está, Priscila. Priscila. Dejarle la Camila, que está por ahí. El Museo Fogón, puede ir al solstante. El Museo Fogón, puede ir al sol. Un saludo a Barco Moncada, el hombre de las tacitas. You are the best.